El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, ha abierto en las instalaciones de Ciuden en Cubillos del SIL la primera oficina de transformación comunitaria de Castilla y León, que tiene como objetivo el asesoramiento y el acompañamiento en la creación de comunidades energéticas, como parte de un nuevo modelo más sostenible. El consumidor deje de ser, en la medida de lo posible, un agente, un consumidor pasivo al final de la cadena de distribución para ser un agente activo, sea productor, consumidor de energía, participe de las decisiones que le afectan. Ofrecer información técnica y jurídica no solo en la oficina, sino también a pie de calle, con la creación de una web, un canal de YouTube con tutoriales, correos electrónicos y reuniones en las comarcas de León, dos cada trimestre. Generaremos unos documentos que toda la gente podrá utilizar, generaremos una formación que toda la gente podrá acceder y nuestro objetivo es que todo ciudadano pueda contactar con nosotros y resolver sus dudas. Además de facilitar el desarrollo de las comunidades energéticas, con la implantación de otras siete OTC en la comunidad, con una inversión de 1,7 millones de euros, se busca la generación de empleo local a través de la innovación y la mejora de la competitividad de las empresas, especialmente en territorios de transición justa. La energía es probablemente el vector de transformación económica e industrial más importante. Y el hecho de trabajarlo desde lo local, con soluciones de lo local para negocios y ciudadanos, nos abre unas vías de innovación que hasta ahora no estaban encima de la mesa. Las oficinas pretenden resolver las dudas que tienen las 26 comunidades ya existentes en Castilla y León, tres de ellas en El Bierzo, en Vega de Valcarce, Lillo y Burbia, y ofrecer asesoramiento a entidades locales como ayuntamientos. Tenemos una labor importante de pedagogía y de ayuda, sobre todo, a esas administraciones, a esos entes locales menores. De ahí la colaboración entre la administración central con la administración autonómica para posibilitar y para facilitar el despliegue de estas comunidades energéticas a través de las oficinas de transformación. Con la creación de las comunidades, se busca implantar una red que beneficie directamente al ciudadano y sea un complemento en el territorio a los parques eólicos y fotovoltaicos con los que se quiere descarbonizar el sistema energético del país.